Ayer murieron tres mujeres en manos de su pareja y anteayer otra. En el caso de la provincia de Puerto Plata, una mujer fue asesinada en Montellano, una mujer fue asesinada en Cabarete, una mujer fue ahorcada en San Pedro de Macorís y una mujer fue asesinada en Bonao. Todo eso en un laxo de 24 horas. Vamos a hablar con nuestra psiquiatra de cabecera, la doctora Mircia Pacheco. Yo no sé cómo la sociedad y la individualidad pueden manejar estos casos. ¿Qué le está pasando a los varones? ¿No hay mediadores? ¿Qué es lo que nos hay? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos pasa? Este es un fenómeno muy amplio, Altagracia, y a todas las personas que nos escuchan. Es un fenómeno que no podemos dejarlo solamente a las autoridades. Hay que hacer diferentes niveles de intervención, comenzando por el ser humano, por el respeto de la vida. Eso es empezando a enseñarlo desde los hogares y siguiendo con la escuela. Pero más tarde, desde antes que se formen las parejas, hay que ayudar a que se formen las personas, los seres humanos, a las jóvenes que sepan elegir la pareja. Hay dos decisiones muy importantes en la vida de un ser humano. La primera es elegir su carrera o lo que va a ser en la vida para vivir, y la segunda es elegir la pareja. Pero si las muchachas y los jóvenes no saben elegir la pareja, si se aferran a una pareja, también es una cuestión de un esquema de poder. Sabemos que es un esquema de poder, que si no puedo estar conmigo, no estás con nadie. Entonces, es posible que estos hombres puedan ser vigilados, diría, o seguidos por las familias. Si hacemos campañas de vacunación casa por casa, yo pienso que, Altagracia, sería bueno que nosotros hiciéramos algún tipo de intervención casa por casa. ¿Por qué no? Cada pareja que se va a formar o cada pareja que está formada, aunque aparentemente se estén llevando bien, ¿por qué no hacer un tipo de intervención desde las familias, desde las iglesias, desde las comunidades? Entonces, hay un tema. En el caso de las iglesias, en la mayoría de los casos, las iglesias promueven la obediencia femenina, la tolerancia femenina al liderazgo. Yo no conozco una iglesia que no haga eso. La tolerancia de la mujer hacia el gobierno masculino. Recuerdo que entrevistaba a un grupo que se llama Matrimonio Feliz, que casi la señora me dijo que una mujer tenía que estar tres pasos detrás del hombre, porque él era el líder de la casa. Entonces, cuando te promueven desde las iglesias la obediencia ciega, matarte, baja de copo. Realmente, a mí también me han llegado esos casos en donde se le dice a la mujer que ese es su cruz y que tiene que seguir soportando indefinidamente. Por el bien de la familia, tú tienes que dejar que te maten. Entonces, no, definitivamente estas cosas tienen que cambiar las familias. Yo siempre les digo, no esperes que vaya a la policía a protegerte, no esperes que vaya a la policía. Es que la policía no va. Es que cuando van ya es tarde, ya cuando una mujer pone... O sea, aquí no tenemos un sistema de protección. Mira, yo trabajé el tema de la violencia en una investigación que hice específicamente en la región esta. Y parecía todo tan fácil que me decía una enfermera del Hospital del Seguro Social de La Romana, mire, yo sé cuando una mujer viene golpeada por su marido, antes que me lo digan, uno porque hay una naturaleza del golpe que da el varón a la mujer, otra porque los pretextos son los mismos. Se revaló, se cayó. Se dio con una mesa o se dio con una puerta. Sí, eso es típico. A mí me tocó hacer una investigación en uno de los hospitales de la capital acerca de cuál es la incidencia de abuso en la mujer. Entonces, cuando llegué a solicitar los permisos correspondientes, me dijeron, no, aquí no viene ese tipo de casos. Realmente, cuando hicimos la investigación, resulta que el 50% de las mujeres que acudían a ese hospital había sido, estaba siendo o había sido abusada en algún momento de su vida. Sí, pero cuando va al hospital a pedir asistencia, no dice que fue que el marido la golpeó. No, y tampoco se pregunta, porque eso pudiera ser parte del cuestionar de los médicos que están en el hospital, tanto en las emergencias como en las consultas. Bueno, es lo que le decíamos, aquí no hay una política pública. Hay un caso famoso de una señora que su caso prosperó en justicia porque llegó a su país y la foto que te toman cuando ingresas mostró que ella estaba golpeada y ahí fue que se armó el loco. Aquí te agarran y tú tienes cuatro puñaladas y el policía no entiende que ese es un problema o el médico no le interesa. Sí, porque precisamente ese es un caso muy serio que antes se consideraba dentro del ámbito de lo privado. Esto de que en pleito de marido y mujer nadie se puede... Sí, la semana pasada el decano de la prensa dominicana dijo que un hombre había matado a una mujer por un tema pasional. O sea, él tenía tanta pasión que la mató. Ya esos temas no se consideran pasionales, esos son temas públicos y las familias tienen que intervenir. Lo que quiero dejar claro es que no se lo podemos dejar solamente al ámbito de la justicia porque muchas veces cuando llega ya está de alta grasa, entonces las familias tienen que prepararse para intervenir y los jóvenes y las jóvenes para saber elegir parejas. Tan pronto se dan las primeras señales desde el noviazgo de que ese muchacho está aislando a esa muchacha que no le permite acercarse con sus amistades, que le aísla muchas veces hasta de la propia familia ojo, cuidado, y esas son las primeras señales de que... A la muchacha, miren, más para adelante vive gente, son buenos vecinos y tienen una casa de dos pisos. Es tan sencillo, es tan sencillo, pero... Claro que sí. Es importante. Ese dicho rural es bueno, oigan bien cómo es. Rompan, más para adelante vive gente, son buenos vecinos y tienen una casa de dos pisos. Vamos a ver, doctora. Bueno, en el día de hoy hemos querido traer un tema acerca de la esquizofrenia. O la esquizofrenia, más bien, propiamente dicho, que son las enfermedades, desde el punto de vista de salud mental, más discapacitantes. Una enfermedad, las esquizofrenias son enfermedades crónicas, en donde la mente, pues, presenta graves alteraciones. Y a veces las personas dicen que eso es demencia, no es demencia. Las demencias son otra parte del otro tipo. Fíjate, la palabra de men, esquizofrenia, significa mente escindida. Por eso quise poner esta imagen donde se ve esta muchacha que tiene como si fuera otra mente dentro de su cabeza. Y es un trastorno... Como si fueran dos personas. Sí, como si fueran dos o más de una persona. Es un trastorno crónico y es deteriorante con el paso de los años. O sea, que tú te diagnostican esquizofrénica y tú no te vas a sanar. No, pero se puede controlar perfectamente. Entonces, existe diferente tipo, niveles de alteraciones en esta persona. Las percepciones, o sea, las percepciones es lo que entra por los sentidos. Lo que la persona escucha puede tener alucinaciones que le dicen, mira, te van a matar, te están persiguiendo, la policía. Yo he tenido pacientes que han ido hasta las embajadas a decir que la embajada de Equipa ahí... Que lo están persiguiendo, sí. Que le colocan... Aquí llamaba a una televidente que decía que la iban a matar. Exacto, que le colocan aparatos dentro de su casa... O que la están vigilando. Que a través del televisor lo vigilan, que le ponen micrófonos. Cuando a un familiar suyo diga este tipo de cosas, o usted mismo se sienta así, ojo, puede ser una esquizofrenia. Hay alteraciones graves del pensamiento. Esta persona puede saltar de una cosa a otra o interpretar de una manera equivocada las señales. Si tú le dices algo, puede decir, no, pero esta persona lo que quiere es hacerme daño o matarme. El afecto se embota. Las personas, entonces, tienden a tener un afecto, como decimos, no se alegra por las cosas. Tú no la ves nunca alegre y muchas veces ni siquiera triste, sino, como le decimos, un afecto aplanado. Es la persona que está totalmente sin ninguna respuesta emocional. Y la conducta muchas veces suele ser alterada. Hemos tenido pacientes que, por ejemplo, le llevaban la comida a la habitación y ella lo que hacía era que ponía el plato debajo de la cama y al final tenía toda la habitación llena de comida... Descompuesta. ...llena de descompuesta ahí en su habitación. Existen síntomas que se dividen en síntomas positivos. No porque sean síntomas buenos. Los síntomas positivos y síntomas negativos. Los positivos lo que quiere decir es que hay un cuadro florido de la enfermedad en donde se incluyen las alucinaciones, como te decía, las ilusiones que son ya unas alteraciones visuales. La persona puede ver demonios, puede ver cosas que están alteradas alrededor de ella. Y las ideas delirantes que son típicas en estos casos, que son como las ideas paranoides que estábamos diciendo y otro tipo de ideas muy alteradas, y las conductas desorganizadas. Estos pacientes suelen tener conductas llamativas. Por ejemplo, sobre todo, el paciente puede comenzar a aislarse, como tenemos en los síntomas negativos. Y estos síntomas comienzan de una forma muy gradual y muy sutil, que a veces las familias no se dan cuenta. Porque la enfermedad se comienza a manifestar alrededor de la adolescencia. Un niño que ha nacido normal y ha tenido una infancia normal, de repente empieza a encerrarse en su cuarto. Y tú dirás, bueno, pero los adolescentes de hoy en día casi todos se encierran en sus habitaciones. Pero entonces no tienen conductas sociales. Abandona la escuela, se niega a ir, pérdida de la conexión, del deseo, de la voluntad. El discurso tiende a hacerse muy pobre. O sea, esas personas tienden a dejar de conversar. Si llega a visita a la casa, aunque sean familiares, se va a esconder en su habitación y se niega totalmente a salir. Hay un deterioro social, no cumple para su edad con el contacto social. Con el parámetro normal de socialización. Y hay un descuido de su persona, hay un descuido de su aseo personal. Deja de bañarse. La persona que los familiares dicen, doctora, tiene días que no se baña. Deja de organizar. Pudiera comenzar tal vez a acumular cosas extrañas. Yo pasé el otro día por un sitio y veo en la afuera de la casa una cabeza de muñeca, otro pedazo y digo, probablemente que por ahí vive algún esquizofrénico. Y así me lo contactó una vecina de enfrente. Sí, hay una muchacha que es esquizofrénica. Entonces, el comienzo es insidioso, es lento. Las familias muchas veces no se dan cuenta que el paciente está entrando en una esquizofrenia. Pero ya cuando hay un brote, que es como se llama... ¿Cómo se evidencia ese brote esquizofrénico en relación al entorno? En el brote ya las personas salen de su encierro y comienzan a manifestar ideas extrañas. Esas ideas que tú decías de que me tienen micrófono, me están persiguiendo, muchas veces puede tornarse agresivo. Cuando el paciente se torna agresivo o deja de dormir, el paciente que no duerme, el paciente que no come, el paciente que está diciendo cosas irracionales, entonces ya ahí la familia muchas veces busca ayuda, pero no necesariamente tiene que esperar que llegue ese momento, porque ya en ese momento significa que la enfermedad tiene un curso. Ya el paciente no tiene conciencia de enfermedad. Eso es algo típico, que el paciente no tiene conciencia de enfermedad. O sea, el paciente no puede buscar ayuda porque él no sabe que te enfermo. Exactamente, el paciente, esos son los pacientes que te traen, no son los pacientes que vienen, porque el paciente que viene por sí mismo a la consulta está un poco mejor que los otros pacientes. No, mi abuela dice que el que va está bien, que mal está el que lleva. Ah, sí, tu abuela tiene mucha razón. Entonces, vamos a seguir viendo. Bueno, acerca del origen de esta enfermedad, todavía se está mucho en estudio, porque el cerebro, señores, es todavía... Es demasiado. Pero sí se sabe que hay un neuroquímico que está relacionado, que es la dopamina, definitivamente, y las vías de acceso, y hay algunas alteraciones en las imágenes, pero eso ya como para un congreso médico. Entonces, los delirios, como te decía, pueden ser de persecución. Es mucho más común la esquizofrenia paranoide. De autoreferenciales me están mirando, me están persiguiendo, todo el mundo... Hay un conflut, todo el mundo está en mi contra, ese tipo de cosas que decíamos en el programa pasado. Somáticos, a veces el paciente siente en su cuerpo cosas extrañas. Por ejemplo, tuve un caso de una muchacha que me decía, doctora, yo soy de cristal por dentro, yo me estoy desboronando. O otro paciente que decía que una parte de su cuerpo era un pescado y se estaba pudriendo, y ese tipo de cosas. De referencia física. O que le andan cosas por su cuerpo que le vienen subiendo, parásitos, o que se sienten cosas en el cuerpo. Los delirios religiosos, las personas que tienen ese síndrome mesiánico, que creen que ellos van a salvar el mundo. Que son una nueva versión de Jesucristo. Sí. Bueno, tenemos que parar aquí. Seguimos hablando de los principales trastornos de salud mental. Gracias a Mirce. Ustedes quédense, vamos a la parte final.